No me pongas nerviosa Quiero escapar mas tus brazos me atrapan No, tu risa me encanta No, tu mirar me mata No fales mas português me desbarata Tu, 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 tu empezaste el juego Todo un valentino Sabes como Ven a cenar, luego a bailar Y abrazaditos cantar mi amor Y no, tu risa me encanta No, tu mirar me mata No fales mas português me desbarata Me encanta Noches mágicas Llenas de risa y sabor Dos amantes seducción Inventando el amor Por, por ti, por ti, por ti Haría cualquier locura Pierdo toda cordura Sé como fue, lo sé Fue tu calor Todo color Luego ese beso que me hizo decirte Y si, tu risa me encanta Y si, tu risa me encanta Si, tu mirar me mata Me fala mas português me desbarata Me desbarata Me encanta Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti No me pongas nerviosa Me encantas Tú, tu, tu, en pesar del juego Me matas Más, más costoso de más Me encanta Déjame sentir mis labios Me encantas Tú, todo un valentino Me mandas Más, más mi fanatima Me encanta Más, más mi fanatima